Trabajadores estatales del régimen CAS salieron a las calles para exigir la desaparición de esta modalidad de contratación y el beneficio de la estabilidad laboral. La medida de fuerza fue promovida por la Cite de la Libertad. Los manifestantes tomaron el bypass de Manciche por varios minutos. ¡No se lucha! 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 Desde este martes se empezó a debatir en la Comisión de Trabajo del Congreso de la República la aprobación del proyecto ley que beneficia a los trabajadores CAS que tengan más de dos años de contrato debido a que ellos podrán pasar directamente a los régimenes laborales 276 y 728 antes del 31 de diciembre del 2017, ya que a partir de esa fecha las entidades públicas tendrán que adecuarse a la ley del servicio civil. Obviamente estamos en un tema de ordenamiento y pronto saldremos al centro de la ciudad a fin de que el gobierno les escuche a los trabajadores cada una problemática que están padeciendo desde hace muchos años. Perfecto. ¿Qué es lo que están exigiendo ustedes? Obviamente que pasen a la 276 o a la 728, como dice el proyecto de ley 1455. Perfecto. Ellos tienen ahora hasta el 31 de diciembre. Claro, se han incorporado porque más allá ya perderían la posibilidad de incorporarse a la carrera pública. Perfecto. Ahora, en este momento en el Congreso de la República se está debatiendo... Ya en la Comisión de Trabajo, cuyo presidente lo ha presentado este proyecto de ley. Perfecto.